Hola que tal amigos y bienvenidos una vez más a la información deportiva en lo que acontece en nuestro canal de youtube jj en la jugada acompañando a la selección colombiana desde la ciudad de barranquilla y obviamente ya es hora de que escuchemos a los protagonistas con base de compromiso ante la selección de colombia y ante la selección de bolivia en el metropolitano aquí en la capital del atlántico barranquilla porque jj en la jugada como siempre siguiendo donde sale información con el patrocinio del centro comercial viva buena aventura el centro hace todo más económico y además se hace muy feliz porque el centro comercial viva ventura está con la gente nosotros sabemos y estamos de acuerdo que el fútbol siempre hay que tener preparado o estar preparado para distintas situaciones y siempre en los partidos tienen situaciones que aparecen y que y que tiran abajo cualquier pronóstico entonces no hay que correr riesgos en ese sentido por eso hablo mucho del respeto del orden del preparar un partido con seriedad de saber que que tenemos que achicar el margen de error desde el buen momento que tengo seguir aprovechando esa confianza que tengo en ese momento en mí en mis cualidades y poner al servicio a la selección también sin duda alguna tenemos la obligación de ganar y hacer respetar la condición de local si analizas los números las estadísticas de la primera vuelta colombia en condición de local aquí en el roberto meléndez martínez o metropolitano se dio muchos puntos de condición de local ahora lo que resta sin duda alguna estamos haciendo referencia ante bolivia ante brasil y paraguay es sacar nueve puntos de nueve y después ir a buscar con con un rival directo como ecuador un buen resultado pero estamos obligados a ganar y no sólo a ganar sino a jugar bien al fútbol y a marcar la mayor cantidad de goles pablo armero le gusta esa convocatoria toda esa polémica que se ha genera es generalizado con pablo armero yo hablo de fútbol y pablo armero tiene la condición para ser convocado y ser titular a selección colombiana de fútbol en este mano agradecemos a todos los que nos han apoyado a josé leuce muñoz lerma a moto marina eduín paredes voces del pacífico cnc obviamente también pedimos damos ese reconocimiento y ese apoyo a el berrejifo micolta alexander delgado crocapollos jj producciones a la cabaña santa maría ahí en ladrilleros a prados del pacífico luz blanca en la plata los bomberos y centro comercial viva buena aventura desde la capital del atlántico les informó john jairo valencia valles y ya duro con el problema y suave